Ya son 30 años encajando las piezas del Tetris. Todo el que lo ha probado sabe que hay un momento en el que resulta imposible parar. Sigues colocando las piezas mentalmente cuando cierras los ojos. Ahora que el juego cumple tres décadas, hemos querido analizar psicológicamente los efectos de un rompecabezas adictivo. Bajar figuras y encajarlas para hacerlas desaparecer. Así de sencillo y así desde hace 30 años. Se agradecen los gráficos en alta definición y de nueva generación, pero al final es un envoltorio, la mecánica del juego tiene que ser buena. Y ahí está parte del éxito de Tetris, digno de un estudio psicológico. Es lo suficientemente rápido para que no te permita pensar de una manera continuada en temas que te agobian, que te preocupan, que tienes pendiente. Además con esta música era imposible pensar en otra cosa. Y lo fácil que era jugar lo hacía tan adictivo que incluso dio nombre a un síndrome, el efecto Tetris. Quedan temas pendientes, entonces hace que una vez acabada la partida, uno siga pensando cómo perfeccionar, cómo hacerlo de otra manera. ¿Quién le iba a decir a este informático de la Unión Soviética la que iba a liar cuando inventó el Tetris hace ahora 30 años? Y dice la leyenda que lo programó en un solo día. Un juego que primero llegó en PC y en estas máquinas recreativas. Aunque la revolución ocurrió en 1989, ese año Nintendo lanzó la Game Boy y esa consola era la única forma de tener el Tetris. Cuando se lanzó Game Boy siempre venía con el cartucho del Tetris en el mismo pack, siempre te la comprabas todo junto. Entonces fue como un matrimonio muy bien avenido. Uno de los grandes, ¿no? Tal vez el más grande. Tanto que pocos han podido resistirse a echar una partida alguna vez.